Desde el principio del concierto las cosas empezaron a manejar. ¿Ves lo que yo digo? Sin organización. Mira la gente, mira la gente pita. Así se pita. Mira como se pita. No hay organización. ¿Quién está cuidando la entrada? Mira, rompieron ya las vallas. Y el camarógrafo. ¿Estás mirando? No. No, se murieron ocho. ¿Así? Pero por la noche. Eso fue el principio por el día. Empezando el concierto. Mira, rompiendo las vallas. No, no. No, no. Yo estoy izquierdo. No sé, busco uno rápido para proteger y salir. No, no. Oh, my God. Es estupido. ¡Vamos, chapulín! No, 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 no. No, 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 no. Oh, he saw me. Damn, he's good. The guy over there is really weak. Anybody got any help I can throw out my way? No. That's all I have. Oh, too late. How did that get me? How did that get me? They got half of you. We gotta go back. Oh. You don't have to get me. It's good. You got a lunch pad, do it. Yeah. Do it. I got a car. I'm gonna try to get her fuel. Come on. Yeah. No. I don't know. El sistema de ponerle un pánico No hay nada que usar En ningún perno le pongo Compiendo todo, mira como si fueran animales Habla de todos que estén Y de la rampa Gracias ¡Gracias! ¡Oh! ¡They died! ¡I think! ¡No! ¡No hay tanta gente que está de marco! Aaaaaaaahh... Juegan es lo que nosotros, ¿no? Porque tú lo vas a ver tú. Sí, luego lo veo, pero... Pero ¿viste que era ridículo este principio? No hubo control sobre los llamados. O sea, lo caro. Es como el Fyre Festival. La misma gente provoca todo. Ellos mismos provocaron todo eso. ¿Qué pasó con el Fyre Festival? Mira, hemos ido al estadio de Facebook. ¿Qué pasaron ahí las empatas? ¿Eso es seguridad? Para que nos aplacien. Ay, no, no. O como cuando entras a... ¿Cómo se llama? Así es, Flax. Seguridad. Y maneja mucha gente. You don't know where to go. It's closing in on you. Y maneja mucha gente. Y maneja mucha gente. Lo tenemos ahí. ¿Recueras? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que el cambia de pistola en vez de caricarla. Ya cuando la agarra, le la cambia. Y voy a cargarla. Y otra vez no se está llevando todo en medio. Pero se lleva a cuatro cuantos pocos, yo no sé. Tengo seis. Veo a ti. Oh, ya nomás está él, ya no puede revivir de ahí. ¿Qué? No está feo. Bye. Yeah, right. Yeah, right. Ahí en el agua. Aim bot. What? Fique a papi. Aim bot. Eso es que tiene un hack. Tiene un hack ahí. ¿Quién tiene un hack? No tiene hack. Un aim bot. Aim, que apunta. Bot. Si tuviera un silencer, me encanta ese. RIP. Aja. ¿Vale a rebotar? Sí. ¿Vale a rebotar? Quick. Yep, perfect. RIP. RIP. eso es bueno i got rid of that suction thing now you have the bazooka tegi oh no they're right there one at a time guys one at a time good job easy easy he's right there nice juice it up there's a guy right here you got this easy nice nice don't let him heal nice no freaking way no freaking way i'm getting that thing next time i see it because of you and that's going on youtube oops nice 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 nice